Bienvenidos a otro episodio de la campaña de Inglaterra después de bastante tiempo Vamos a automáticamente resolver esto Saqueamos y reparamos Ok A ver Ajá Bien No, acá estoy lleno Necesito un espía Luego un mercader Después de esto Granjas Será útil ¿Dónde está mi espía? Tengo un espío por aquí Agentes No, esto es un asesino Ok No fue nada bueno Este tiene menos Este tiene menos Bien, bien, bien Tengo que construirme una torre de vigilancia En algún lugar Vamos a tomar estas dos unidades Bueno Bueno Solamente perdí un hombre Bueno Ok Me dejamos esto Estamos re Si lo ven está en inglés Lo tengo en inglés Pero Pero Si dijo Bueno Terminamos el turno Tengo barcos Tengo barcos por todas partes Tengo un ejército allí Simplemente esperando No sé qué vaya a hacer Si me traicionan O Me atacan Los de Zaragoza Si bien en el mapa Me estoy expandiendo Por el norte King Rufus El rey Rufus Ha muerto Eh Yuppi No me interesa End of turn La cruzada A El Cairo King Walter Ok Ok Bien Tengo algún diplomático Por aquí También Ok Pelgamino de erista Agentes Amberes Ah Perfecto Esto me va a ser útil Por aquí París ¿Dónde está el mercante ese? De todas maneras Ah Aquí está Ajá Justo lo que pensé De nuevo El pelgamino ¿Dónde están? Mis agentes Necesito Mis agentes Cardenal Vaya Es un santo Parece Antwerp No importa No puedo atacar Ese ejército Porque obviamente Está en una cruzada Así que Voy a reunir Esto 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 Y Y que se muevan Junto con Este Este Y este Muévanse por aquí Vamos a conquistar Este Hamburgo Esto de aquí Hamburgo King Walter Ahí El rey Está aquí Pues qué tal Si él viene O sea Unos Mercenarios Volvemos A Córdoba Ya vamos Por seis minutos Bien Una Trabuco Bien Se acabó el turno Ok Dijon Pues vamos a mejorarle Sus murallas Y luego Primero Para la comida Que mejoren Cuatro turnos Y luego eso Ok No Córdoba Terminó Perfecto Ahora Simon Walkley Por fin Llegó A A la ciudad Santa De Jerusalén Y vamos A Y vamos a Atar Y ustedes Bloqueen El puerto De Gaza Esto me ayuda ¿Dónde están? Necesito De aquí Tengo buenos Soldados Tengo que enviar Algunos caballeros De estos Para Jerusalén ¿Cuál es mi ciudad Más cercana? Marcela Ok Una coca ¿Y dónde Rayos Están Mis diplomáticos? No tengo Diplomáticos City Hall City City What? No Esto Dos turnos Ay Dios Ok Reclutemos Algunos barcos Y Wow Tengo Un Bien Voy a llevarme A todos Estos Hombres Vamos a unirnos A la cruzada A la cruzada A la cruzada Vamos hacia el Cairo Vamos a desembarcar aquí Y nos vamos 1, 2, 3, 4 turnos nos tomará llegar 4 o 5 turnos Necesito dos En Dijon tengo un diplomático ¿Tengo? No ¿Por qué nunca tengo? Vamos a reentrenar Estas unidades de vuelta ¿Dónde hay un? Sé que yo tenía un diplomático Por aquí Fuera del medio Bien, pues vamos a Encontrar ese diplomático Así que terminamos el turno Y proseguimos Bien Esta ciudad Voy a ponerla abajo Asedio Ok Esta música me recuerda A plata versus zombie No sé por qué Bien Ok Y estos dos Bajar los taxes Para que se sientan felices la gente Arqueros Y estas unidades así Para mantener el orden Y un diplomático Lo voy a necesitar Más un sacerdote Y un mercante Ok La santa ciudad de Jerusalén Será nuestra Antes ¿Dónde está? Aquí Esto que es una fortaleza Ok Tú y tú Ustedes cuatro Infantería pesada La voy a enviar aquí Vamos a Vamos a pedirles Que desembarquen Ok Luz el en Bien El turno finalizó Los mongoles Le declararon La guerra A Egipto Vaya Olaf Tanto que lo detesto Granada Mantengan el asedio Vamos a luchar Vamos a luchar esto Uh El príncipe Nacerá el mentiroso Con milicia Y milicia Ya Ok Vamos a llevar Bien Caballería La quiero atrás Una torre Una escalera Una torre Y una escalera No Ok Un momentito La unidad De proyectiles Que se dispelsen Entonces La infantería Obviamente La que no está Cargando esto Excepto tú Detrás Vamos a iniciar Esto Vamos a iniciar Esto A Unión Unión A Unión Unión Double Las unidades de proyectos Y le ayudarán No durará mucho esta Batalla No creo que vayan a durar bastante Todas ¿Dónde están las unidades de misiles? Ah ¿Por qué siempre me hacen esto? Usted Acabe con ellos Ustedes También Ustedes aquí Las torres de asedio Están llegando con Los hombres Tenemos dos unidades de arqueros Esto será fácil Creo que tendremos Nuestra primera batalla Aquí Ya llegaron Mis soldados No vas a llamar A estos hombres Que vengan aquí A luchar Dos unidades Aquí Ok Aquí otra batalla A ver No Juegues Hombre Salgan de ahí Salgan de ahí Ahora mismo Ok Ok Interesante Ahora que tengo mis Vamos Pues lamentablemente Eso pasó La No No De hecho Ustedes No Ven ahí adentro Normalmente yo ataco En masas Aquí hay una Intensa batalla En la muralla Mis pobres Soldados Murieron De estas Torres Sigue una Una Todos Entra en el fuego Sobre ellos Si logramos Conquistar El Ahí Ahora Pueden Ahora Pueden Entrar Oh Dios A General General Y Estamos perdiendo hombres Controlar a todos Infantería, vamos a acelerar esto Un salamen con esa caballería Esto es lo malo Cuando el general se pone a lo último Ok Misiles Fuera Y dejen que la infantería se encargue Ahora si, la infantería se va a encargar de ellos Infantería Ay Dios Está atorada Vamos, avancen Están masacrando a mis hombres Misiles, fuera de la ciudad Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Entonces Avanza señor Como son lanzas Podremos encargarnos fácilmente De esos hombres Oh, ahí está el príncipe heredero de Egipto Bueno, mientras esa unidad Marcha allí Vamos a usar esta unidad Miren esto Miren esto Masacre De parte y parte Aquí hay muchos cadáveres De los que cayeron Por las flechas Pero que íbamos Vamos Llega hasta aquí Para ver si podemos llegar al centro de la ciudad Vamos a usar esta unidad ¿Verdad? Vamos a usar esta unidad Vamos a usar esta unidad ¿Verdad? Vamos a usar esta unidad 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 ¿Dónde están? Bueno, estamos en comando de la ciudad. Bueno, ya metamos al general, ahora es solamente cuestión de tiempo. Queda un 7. Y así ganamos la batalla. Gracias por ver el video. Y nos veremos en otra ocasión, cuando tomemos completamente y le devolvamos el control de la península ibérica. En el próximo episodio, toda la península ibérica será limpiada de los moros. Gracias por ver el video y nos veremos en la próxima ocasión.